sin duda es la mejor act definitiva para poder cambiar todo lo que no te gusta de windows 11 intro y comenzamos pero antes de comenzar podrías estar obteniendo una licencia completamente certificada original genuina y esto es por medio de sede que yo ofre ya tienen las licencias completamente verificables puedes estar obteniendo windows 10 ahí estará aplicando lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 25 por ciento de descuento para que de esta manera puedes estar ahí añadiendo lo que es el carrito realizando lo que es la compra de la licencia y activando lo que es esa licencia desde obtener windows 10 también poder obtener windows 11 de forma garantizable aplicándose código de descuento inclusive también el office 2019 así es que cualquiera de ellos puedes estarlo ahí aplicando y son licencias certificadas validadas por microsoft así es que puedes estar ahí observando todo el catálogo de licencias que tienen para todos ustedes cdk of ver licencias que sin duda son indispensables para el buen funcionamiento de tu sistema y los productos de microsoft y qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo nos vamos directo con esto para pasar con una máxima recomendación porque hay que mencionar que ya van casi dos años y medio desde la llegada de windows 11 aunque no lo creas y bien ya sabemos que no ha tenido una buena recogida porque sabemos todo esto de los requisitos y que windows 10 sigue dominando el mercado desde desde su lanzamiento windows 11 ha entrado por múltiples fases hay catastróficas donde ha solucionado muchos de los problemas que los usuarios se encontraron en un primer momento y aún siguen habiendo problemas una que lo tiene sin duda todo en uno para unificar lo que no te guste de un windows bueno sabemos que hay demasiadas estas está estar 11 está estar al bad está trasluce flow pero hay una definitiva que es win aero twitter y hay que mencionar que win aero twitter no es una aplicación nueva estado ofrece compatibilidad desde windows 7 en adelante por lo que puedes encontrarte con una multitud de ajustes concentrados en una única para modificar diversos parámetros del sistema ojo que lo mejor que es una aplicación que es gratuita libre de spyware y toda clase de publicidad así es que puedes obtenerla desde su sitio web oficial y con ello hay que mencionar que directamente obviamente los créditos de elaboración del software porque ha sido desarrollada por completo por serjay takashenko un desarrollador de software que inició win aero allá por el 2011 y takashenko ha ido mejorando su aplicación y ampliándola con nuevas funciones así puedes buscar toda clase de apartados que no te gusten de windows y poder deshabilitarlo una vez instalada verás la que contiene múltiples ajustes que puedes modificar directamente desde ese menú es extremadamente completo y puedes encontrar opciones para ajustar por ejemplo el hecho de que ningún acte pida permiso para ejecutar con administrador crear acceso directo al apagado clásico de windows o al modo seguro modificar prácticamente cualquier rincón del tema de windows deshabilitar la telemetría del sistema quitar aplicaciones preinstaladas entre otras más la lista de opciones para ajustar es extremadamente larga y además de poder personalizar opciones algo más superficiales también podemos configurar diversos apartados más avanzados del sistema sin tener que indagar demasiado en los menús de windows así es que es una aplicación que se ha ido actualizando constantemente a la par que han salido nuevas versiones de windows así es que la aplicación ahí la tiene completamente fiable free tiene ninguna clase de publicidad engañosa winero twitter puede ser un gran aliado y para poder modificar el sistema para poder mejorarlo en pro de ser un poco más privado sin duda te estará ayudando demasiado así es que es una aplicación que vale muchísimo la pena y te estaré dejando los enlaces ahí abajo en la descripción y a la para mencionar que de igual manera si quieres tener un sistema completamente seguro completamente rápido y eficiente debes de tener un sistema que sea actualizado con una licencia original genuina patentada y que más se lo puedes realizar con cdk offer ahí tienes licencias certificadas no solamente para windows 11 sino también para windows 10 para office 2021 para diversos combos también para programas de optimización ojo porque también los enlaces te lo estaré dejando ahí en la descripción y aplicando el código de descuento mts 20 puedes llegar directamente al fondo de todo para aplicar lo que es tu pago realizan lo que es la compra te llega lo que es tu licencia en el user center puedes aplicarla ahí en tu sistema y de esa manera tienes un sistema que sea genuino original patentado por microsoft sin ninguna clase de problemas así es que te voy a estar dejando de igual modo todos los enlaces para que aplique sí o sí los cupones y puedas obtener una licencia que sea lo más certificada posible así es que nada yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver claro que sí hasta la próxima bye bye